Se ha iniciado la grabación, sean todos bienvenidos al evento programado para el día de hoy. La organización lo tiene nuestra unidad zonal Moquegua y por razones de agenda de nuestro expositor hemos tenido que grabarlo. Están viendo ustedes una grabación que se ha realizado según la disposición de tiempo del técnico Rickler Valdivia. Muy bien, vamos a dar pase a nuestro coordinador en la unidad zonal Moquegua, el ingeniero Román Guzmán, quien le damos la bienvenida y lo dejamos para la presentación del expositor de esta tarde. Adelante, ingeniero. Muy bien, muchas gracias, señorita Sarita Quisper Rodríguez. En esta oportunidad estamos en el cuarto módulo de manejo agronómico del cultivo de palto y el tema de hoy es el tema de podas de sanidad y tutorajes de los ramones productores de palto aquí en el Valle de Omar. Para este tema hemos considerado como ponente un técnico bastante hábil y bastante experimentado en lo que es precisamente el manejo de esta labor y tiene una trayectoria bastante nutrida en haber participado en instituciones como CEDER, que es una institución de desarrollo en instituciones particulares también, como en agroindustrias, en Arequipa, donde él ha enfocado su práctica y la especialidad en lo que son labores culturales y ahora en el Valle de Omate, que es su lugar también de origen, él es de aquí, omateño, Valdivia Pinto, hemos venido, he podido tener la oportunidad de hacer seguimiento del trabajo que ellos realizan y por ende hemos visto que esta labor es de alta importancia en el cultivo de palto y repetitivamente por la exuberancia de estas plantaciones aquí en Omate, es que se propone introducirlo ya como un hábito permanente, como una labor cultural de año a año que debe sostener el arector, por cuanto las condiciones climáticas, edafoclimáticas, son muy favorables para que se extienda la exuberancia de este cultivo y esto pues va en detrimento de las plantas que deben conservar para mejorar su ventilación y la radiación solar alrededor. Considerando todo este tema como preámbulo, yo quiero presentar a nuestro expositor, el señor Richter Valdivia Pinto, el técnico Richter, para que pueda él sustentar la tecnología que se viene aplicando aquí en Omate, la transferencia, para que ustedes puedan también tener el alcance directo de nuestro especialista aquí en la región Moquegua, Valle de Omate. Con ustedes, el señor técnico Richter Valdivia Pinto. Muy buenas noches, señorita, que gusto saludarla a través por este medio. Bueno, como le acaba de mencionar, pues, el ingeniero Román, mi nombre es Richter Valdivia Pinto, técnico arpecuario de profesión. Le menciono a grosso modo, he trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas y actualmente vengo elaborando en la que es en la Dirección Regional de Agricultura, en lo que es la Agencia Agraria Moquegua, este, Omate. No, la función es de dar un asesoramiento, guía al usuario en el manejo agronómico de los frutales, que se tiene aquí, ¿no? Es de palto, chirmoya, lima, todo lo que son cítricos, vid, y así. Entonces, para mí es un honor brindarles mi poca o mucha experiencia, se podría decir así, lo que es en el manejo del cultivo del palto. En este caso vamos a tocar, este, exclusivamente el tema de podas. Entonces, es muy importante para poder, este, tener, incrementar nuestra productividad y también, este, poder hacer el control de lo que es de plagas y enfermedades que nos están afectando aquí en nuestro hermoso valle de Omate. En primer punto, les voy a mencionar una fotografía. ¿Sí? No sé si se puede, ¿se deja ver? Es una poda que se ha estado haciendo, ahí vemos, ¿no? Una poda, antes de ser una planta en antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Antes, cómo estaba la conformación del cultivo, ¿no? Luego viene el después del que se realizó la poda. Entonces, ¿qué queremos llegar en hacer este tipo de podas? De, desde que tenga la planta más ventilación, más horas luz. En tener horas luz, vamos a incrementar nuestra producción, ¿no? Que viene a ser nuestra productividad. ¿No? Y a la vez, la ventilación también, este, la misma corriente de aire, vamos a evitar que se propaguen muchas las plagas, ¿no? Cuando se infecten, se propaguen, se proliferen las plagas. Por eso que se hace la poda. Es muy fundamental hoy en día. En este caso, vemos una fotografía de una poda casi severa, se podría decirlo así. Muchos dirán, ¿no? ¿Por qué es así? ¿No va a incrementar? Que la hemos malogrado de repente la planta, ¿no? Pero en realidad no es así. Si ha hecho este tipo de podas, enfoquémonos en el después, es con la finalidad de poder tener nuevos, este, nuevos brotes. Esos brotes que van a venir son brotes ya de producción. Y son brotes sanos, se podría decirlo también así, ¿no? Entonces, esos brotes todavía no quisieron, como es que no quisieron decir que ahí va a quedar. Ese brote va a ser, se va a hacer un manejo adecuado para tener ya lo que es, este, la formación del árbol, su tamaño, todo, y a la vez, pues, lo que es, este, la productividad. Y pasamos, este, al siguiente punto. Donde es, este, ¿es necesaria la poda? ¿A partir de cuánto se debe de podar la planta? ¿Cuál es la época en la que se debe de podar? ¿Se pierde producción en la poda? ¿No? Se harán muchos, de repente, ese tipo de preguntas. Bueno, ¿es necesaria la poda? Pues, sí, es necesario la poda. Como le mencioné anteriormente, le vuelvo a mencionar, es necesaria la poda para incrementar nuestra productividad y, a la vez, para poder, este, controlar el ataque de plagas y enfermedades que se nos vienen afectando, ¿no? ¿A partir de en qué época se debe de realizar la poda? Se debe de realizar en el momento de que no tengamos frutos, mucho menos floración. Pero, en este caso, por las condiciones climatológicas que tenemos aquí en el valle, ¿no? Estamos dándonos cuenta, como ya están cosechando los agricultores sus frutos, hay baja producción, recién está entrando a la etapa de floración, entonces, se ha visto que es el momento idóneo o adecuado para hacer la respectiva poda. ¿Sí? ¿Se pierde producción? Bueno, en sí no se pierde producción, porque primero estamos cosechando, luego se está realizando la poda. De perder producción no se va a perder, al contrario, va a incrementar, ¿no? Como le dije, lo que es la parte producción, va a incrementar. Con esa finalidad más se hace la poda. El siguiente punto. ¿Qué queremos lograr con la poda? Queremos lograr a inducirlo, a la floración. ¿Por qué? Cuando la planta tiene muy buena ventilación, o muy buena hora de luz, se podría decir así, entonces, va a haber mayor fotosíntesis, y va a haber también el incremento de mayor floración. Al tener mayor floración, también vamos a incrementar, ese es un indicativo, que vamos a tener mejor la producción, ¿no? Con ese objetivo se hace la poda. Y a la vez, ¿no? Como tenemos muy buena, este, muy buena ventilación, horas luz, va a incrementar el tamaño del fruto, o el calibre, ¿no? Porque lo, ¿qué queremos hacer con la poda? Aparte de incrementar nuestra producción, queremos tener frutos de calidad, más no cantidad. Porque, ¿qué es lo que nos requiere el mercado? El mercado nos está exigiendo, requiere, la palta que esté en buen tamaño, ¿no? Esa fruto grande, pero cuando hay bastante producción de palta, y no hay horas luz, entonces, el tamaño del fruto es muy pequeño, que no es tan recomendado, para que tenga un buen precio en el mercado, ¿no? Entonces, al no tener buen precio en el mercado, porque el tamaño del fruto es pequeño, entonces, perjudica la economía del agricultor. Entonces, yo bajo el recorrido que estoy haciendo, aquí en el Valle de Omate, siempre yo les exigo, como les menciono, hacer la poda, con la finalidad de incrementar nuestra productividad, poder controlar las plagas y enfermedades que se entienden. Bueno, en este momento, el Valle de Omate, creo, como la mayoría sabemos, se está infectando, ya tiene la fuerte infestación de la mosca blanca. Entonces, para poder disminuir el ataque de la mosca blanca, hay que hacer podas. Yo les recomiendo a los agricultores, que hagan la poda, no tengan miedo a hacer la poda, si es de cortar, hay que hacer los cortes necesarios, para así poder nosotros, este, erradicar la mosca blanca. Una vez podado, ¿no?, hacer las aplicaciones correspondientes, aceite agrícola, este, con sus adherentes, pero antes de hacer la aplicación, siempre viene un previo lavado, para que lave todo el polvo que tienen las hojas. Una vez que se haya lavado, recién viene la aplicación, de los productos ya hay mención, ¿no?, el aceite agrícola, para poder, este, bajar la infestación de la mosca blanca, con su adherente, dicho sea de paso, podemos aplicar, por decir, este, foliares. Uno de ellos es el calcioborosin, el calcioborosin, es para, incentivar a la floración, uno, dos, cumple también la función de evitar caídas de flores y frutos, ¿no?, para eso se recomienda. Podemos aplicar también, son con algas marinas, o aminoácidos, o auxinas, que la misma planta se agrega, pero cuando está la planta, este, estresada, se estresa por motivos de qué, por la misma infestación de las plagas que tenemos. Entonces, ¿podemos aplicar un aminoácido? Sí, sí se puede aplicar un aminoácido. ¿no?, que son antiestresantes. Y las auxinas gibrilinas son hormonas naturales que eso le va a ayudar también a la planta. Recordemos que la planta también se agrega sus propias hormonas, pero cuando está estresada, se bloquea. Entonces, para ello, hay que aplicar los productos que se acabó de mencionar. ¿Sí? Pasamos al siguiente punto. El marco de la plantación, ese es muy importante. ¿Sí? En una plantación nueva, que se venga a hacer, ¿no?, más adelante, es de hacerlo, por decir, de 5 por 3, ¿no? Entre esas cantidades que viene a ser 5 por 3, son 15, 15 metros cuadrados, me va a ocupar una planta. En una área está entrando un promedio de 666 plantas. Pero en realidad, que tenemos aquí, en el Valle de Omate, tenemos el distanciamiento, pues, de 5 por 5, de 6 por 5, hasta, puede llegar hasta 7 por 4, 7 por 5, ¿no? Ese es el distanciamiento que antiguamente los agricultores se han hecho, ¿no?, bajo su criterio, bajo su diseño de ellos propios, ¿no? Porque en ese entonces no había de repente el asesoramiento o la guía de un profesional, ¿no? Hoy en día vemos aquí en el Valle de Omate muchas instituciones públicas y privadas que se están enfocándose en el apoyo al agro, ¿no? Por eso que ahora está mejorándose más la plantación. Va a determinar mucho también lo que es la topografía del terreno, ¿no? Pero eso es cuando se hace una plantación nueva. De preferencia, esto lo que le acabo de mencionar es cuando se hace una plantación nueva, ¿no? ¿No? El tipo de poda, dice, ¿no? Según su estructura, hay en poda de vaso, ¿no? ¿Qué es ir en poda de vaso? Es formarlo en la plantita, ¿no? Lo voy a mencionar así con mis manos, espero que sea entendible, ¿no? Este... La planta es un solo tronco al principio, la principal. De ahí se forma con sus tres ramas principales, ¿sí? que es la forma del vaso. Por eso es que lo llama o tome el nombre de la poda. Se podría decir así. Entonces, esa forma del vaso es para hacer la poda de formación, ¿no? Que es el inicio poda del mantenimiento y poda de rejuvenecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es en poda de formación inicial, es cuando la planta está en pleno proceso de desarrollo o crecimiento, se le va dando su forma, ¿no? Y ahora, para que se mantenga sus brazos, se hacen las podas y también para disminuir el crecimiento de la planta, se hacemos el previo despunte. Para hacer el previo despunte, ¿qué quiere decir eso? Estamos evitando que la planta crezca hacia arriba. Si no, simplemente se forme para los costados su follaje. Pero siempre, como les dije, manteniendo que la planta durante sus 8 o 12 horas reciba el tiempo de horas luz que también tenga ventilación. Lo que es la poda del mantenimiento, como les mencioné, el poda de rejuvenecimiento. Cada vez que nosotros hacemos una poda, siempre la planta por su fisiología y por defensa de protección siempre va a incrementar nuevos brotes. Y esos nuevos brotes hay que tenerlos mucho cuidado, hay que cuidarlos, se puede decir como un pequeño ejemplo, cuando nace un bebé o viene a este mundo un bebé hay que darle todas las protecciones necesarias. Entonces, algo ha parecido también hay que hacerlo en los nuevos brotes después que se realice la poda. Esos nuevos brotes como les mencioné ya anteriormente, esos son brotes ya de producción. Pasamos al siguiente punto. Bueno, creo que no sé si está claro o hay alguna duda por ahí. Poda de formación, ¿no? En poda de formación, como les dije, siempre viene sus podas, pero acompañado siempre del entutorado. Cuando es una planta de crecimiento, lo plantamos en el campo definitivo, entonces la planta comienza a crecer. Entonces, para que la planta comience a crecer de forma recta primero, o sea, no bota los brazos, entonces se lo pone el entutor, ¿no? Que nosotros le llamamos, o el entutor le dice para que él nos puede entender en un lenguaje más práctico, ¿no? Se llama, le decimos el entutor. El entutor cumple la función de colocarlo en algún costado de la planta, lo amarramos bien, por decir, cuando viene fuertes vientos, no me la va a quebrar a la planta. El entutor va a hacer la función de sostenerla a la planta hasta un cierto olímpico. Va a comenzar a crecer la planta y va a comenzar a botar las ramas. Entonces, ahí viene a ser lo que es la pueda de formación. El desflorillado, ¿no? Bueno, va a una parte, como le dije, la eliminación de ramas bajas. ¿Qué quiere decir las ramas bajas? Viene a ser el aldeo, porque siempre cuando una plantita pequeña que está en pleno desarrollo, siempre viene a botar las ramas hacia abajo. Siempre. Lo primero que hace, Pero esas ramas vamos a hacer el faldeo, se las corta. Es su respectivo corte. ¿Para qué? Para que no le quite fuerza hacia arriba. Porque si esas las dejamos, para arriba va a ser, el crecimiento va a ser lindo. Entonces, siempre se recomienda hacer el faldeo de esas ramas. Y esas ramas son introductores, no van a producir. Entonces, la producción se va a tener en la parte de arriba. Ahí vamos a llegar poco a poco a eso. Y ahí viene lo que es la forma, la formación del vaso. Eliminación de las ramas secas. Acá estamos viendo un pequeño ejemplo, ¿no? El usuario que ya pudimos hacer este, la poda y su campo bajo el permiso, claro, ¿no? Del propietario de su fondo que queda aquí en el anexo de San Francisco. que pertenece aquí al baileo. Entonces, aquí el señor está con su motosierra como lo acabamos de ver ahí. Está comenzando a cortar una rama seca. Esa rama no cumple ninguna función. ¿Podemos pasar al video para que lo pueda ver? ¿Usted lo puede pasar al video? Sí, un momentito voy a activar entonces el audio para ver si me confirman si se escucha el video, por favor, ¿ya? ¿Ya? A ver ahí. ¿Se escucha el sonido? Sí, se escuchó. Está salida, la verdad. ¿Se escuchó bien? Hoy lo vuelvo a poner. No sé si lo puede buscarlo ahí. El siguiente, por favor. Esta es la que sigue, no hay otro video ahí. Hay un video más adelante. Siguiendo, seguiendo. Ya, bueno, seguimos, ahorita vamos a llegar ahí. Ah, ya. Como le digo, eliminación de las ramas bajas. Una de estas, como acabamos de ver, una rama muy gruesa, que está muy baja y como le está llegando la sombra ahí, entonces, el usuario lo ha cortado, al principio lo ha cortado una parte, más antes, que nosotros comencemos a intervenir en el campo. ¿No? Como no brotaba nada, ha llegado a secarse y ahora que hemos hecho la intervención hoy, la hemos hecho cortar esa rama. ¿Sí? Que no tiene ninguna función ahí. El siguiente. Bueno, acá, un pequeño ejemplo, ¿no? Como les dije, lo que es en el faldeo, ¿no? Seleccionar de las ramas más fuertes, cuyo ángulo de inserción es en la rama principal, ya sea de 45 grados, mejor entrada de luz. ¿Sí? Como lo acabamos de ver, acá hay dos fotos muy importantes, muy característicos, se podría decir así. Entonces, acá vemos una fotografía pequeña, no sé si puede visualizarla ahí, donde acá se ha hecho el faldeo, ¿sí? De la rama. La primera foto. El faldeo, ahí se ha dejado los brazos, que tiene la forma de un vaso. Ahora aquí, ya tenemos que la planta está comenzando a brotar con mucho más fuerza y vigorosidad de los tallos, ¿no? Igual así, por más que esté brotando, sigue recibiendo sus horas luz. Como les dije, ¿no? Y le vuelvo a mencionar, la poda, ese es muy importante, es un factor primordial que nos va a ayudar para que el agricultor pueda tener mejor producción y a la vez pueda hacer mejores aplicaciones y también la parte de la sanidad, que es muy importante. El siguiente. Eliminación de la rama principal, ¿no? Se está eliminando porque dice, acá nos vemos los brazos bien característicos, se ha eliminado con qué finalidad, para que ahí entre la luz y ya recibe todas las hojas, recibe fotocines y todas esas plantas van a entrar en producción, todas esas ramas que vemos ahí expuestas son ramas ya que van a entrar en etapa de producción, o sea, son ramas férgiles se podría decir así. La joda del mantenimiento del vaso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a determinar el tamaño de la planta, como le dije en un momento, es el despunte para comenzar a botar los brazos. Se debe ser un examinar toda la plantación, ver, ¿no? ¿Cuál planta, cuál rama la tengo que eliminar, el porqué, todas esas cosas. Eliminación de las ramas estructurales cercanas al suelo. Todas las ramas que estén en el suelo o cerca al tronco se tienen que alejar, porque son ramas que están de repente infectadas con una enfermedad o alguna plaga X, ¿no? Alejarla siempre del campo. El impedir la unión entre ramas. ¿Para qué? Si nosotros no hacemos ese tipo de podas, se van a crecer las ramas por todo lado y se van a cruzar entre plantas. Entonces, al cruzarse entre plantas, ahí va a crear un microclima y donde las plagas se van a proliferar, van a estar felices, ¿no? Como yo siempre les he dicho. Entonces, sí o sí, como le dije, tienen que hacer las podas. Las podas es el limitante del crecimiento, el limitante también para que no se desechoquen tres ramas y tenga también acceso el agricultor o la persona que vaya a hacer las labores agrícolas, pueda tener un buen acceso. ¿Sí? El siguiente. Acá tenemos, pues, un sistema de podas para marcos de plantaciones normales. Ahí vemos, ¿no? Las podas bien características, ¿no? Cuando vemos en la temporada de primavera cómo está la formación de toda la planta, ¿no? todo el follaje. Como sabemos, en temporadas de primavera todo se pone verde y comienza a florear y acá tenemos un claro ejemplo. En el otro punto es en post cosecha, primavera, ¿no? Por eso les dije, mencione, ¿no? La poda se debe realizar después de la cosecha. en cortas palabras les voy a decir, la poda se realiza en post cosecha. De ahí venimos lo que es en la parte de primavera, comienza nuevamente a brotar la planta. En la otra parte, en la imagen número 4, ¿no? Vemos en otoños de invierno y ya no vemos ya que están separadas, están más juntas, ¿no? Mejor este follaje tiene. Ventajas y desventajas en las diferentes podas de recuinecimiento. ¿ya? Entonces, ahí tenemos ambas podas parcial o total, ¿no? Y se puede ser consideradas como podas de manejo en la plantación. Ejemplos, en las parciales, ¿no? Como les dije, no, en la parcial solamente se realiza de las ramas mal ubicadas, ¿no? y que obstruyan a la entrada de las horas luz. En lo total, se puede eliminar todas las ramas. En lo total, ¿qué quiere decir? Es una poda severa. Que sí se hace, pero va a depender mucho, ¿no? En qué estado fisiológico se me encuentre la planta para tomar esa decisión de dar una poda severa. Se da, pero ese es en unas ocasiones pues muy bajas, ¿no? Total y parcial se realiza de vez cada cierto tiempo, no es en el total y en las parciales es obligatorio tener siempre las podas. O dice, ¿no? En lo parcial. Sí o sí, hay que estar siempre cortando las ramas secas o las ramas mal ubicadas. La siguiente. Esta imagen que les estoy mostrando es un previo ejemplo y espero que sea creo mucho más este sea mucho más notorio y para que el agricultor pues se dé cuenta, ¿no? Nos damos cuenta donde dice zona de productividad justamente vemos una parte donde llega el sol. ¿Qué quiere decir esa zona productiva? Justamente donde está llegando la hora de luz es una zona donde va a comenzar a producir, ¿no? Es donde el mismo rayo solar la luz va a incentivar la fotosíntesis y va a incentivar también que comience a entrar en la etapa de producción. Zona improductiva es donde no llega nada de luz, todo está bajo sombra, por eso vemos una parte oscurita ahí abajo es zona improductiva que eso no va a producir nada, va a estar lleno de ramas, de hojas, todo lo que quiera pero no va a producir, ¿no? En la siguiente línea más abajo es zona productiva donde vemos de repente un poquito más notorio. ¿Por qué? Porque ahí se está haciendo ya una está entrándose en la etapa de podas, ¿no? Se está haciendo su raleo de las ramas todo y por eso es que vemos más horas luz por eso que la zona de productividad está incrementando más. Las zonas improductivas son las partes oscuras que como les dije y les vuelvo a mencionar es la parte donde no llega pura sombra esta parte oscura. Más abajo hay situación productiva porque está no todo está clarito donde la la luminosidad del sol es toda esa parte que vemos clarito o sea no hay nada de sombra toda esa parte se ha producido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La poda por eso siempre les he dicho la poda es muy importante hay que realizarlo sí o sí en realizar la poda va a tener como les dije horas luz ventilación y todo el árbol va a tener falta o sea fruto por eso es que está bien notorio suena productiva toditos van a cargar ¿por qué? porque va a tener muy buena luminosidad en las 12 horas de horas luz excelente y van a dar mejor los frutos entonces ¿qué quiere decir que no es el usuario? si antes por ejemplo por planta sacaba 5 jabas antes de realizar la poda después de realizar la poda va a bajar la polución mentira al contrario va a incrementar y no va a sacar 6 o 5 mejor va a sacar 6 7 jabas entonces ¿qué quiere decir? que está incrementando 2 jabas más está mejorando su economía del árbitro yo siempre les he dicho la poda es muy importante acá vemos una pequeña foto donde vemos el tutoraje en el cultivo del palo ¿no? es una rama que ha estado pues como le mencioné anteriormente líneas arriba son ramas que se han crecido a cruzarse con el otro palo con otra planta ¿qué se ha hecho? se ha cortado hay una rama que sale hacia arriba donde está la rama que sale para arriba hasta ahí se ha cortado y le hemos puesto el tutor o la horqueta que se podría llamar aquí en OMATE un término muy conocido por el agricultor y así va a sostener la horqueta cumple la función de sostenerla ¿por qué? porque cuando comienza a producir va a tener peso y el mismo peso va a llegar a quebrar la planta entonces para que no me la quiebre la planta por eso se le pone un horqueta ¿sí? el entoraje como les dije ese es muy importante paso a la siguiente bueno hay numerosas técnicas e ideas sobre la poda en diferentes países como se dice ¿no? pero basámonos en nuestra realidad acá solo necesitamos lo que es poda de sanidad lo que es poda de formación y viene lo que es poda de sanidad poda de formación su mismo nombre lo indica estamos formándole a la plantita o la poda de sanidad elimina todas las ramas que están secas o infestadas con cualquier plaga o enfermedad la poda nos va a determinar la altura pero conjuntamente con el tipo de suelo que tengamos ¿no? porque si tenemos un suelo arcilloso no va a dejar mucho de desarrollar la raíz y vamos a tener un limitante solamente en el crecimiento de la planta el tamaño de la planta lo va a definir la poda y el tipo de suelo donde esté la planta el siguiente punto acá vemos creo que va a haber un videito corrección fitosanitaria a través de la poda de sanidad no sé creo que es un pequeño videito bueno no sé es un videito si no me equivoco si es un videito entonces ¿no? no le escucho nadie el videito ¿se escucha el audio? ¿se escuchó? no no ah ya voy a repetir entonces porque estaba mi micrófono apagado ahorita por favor ahí acá hay un problema de un corte que se ha hecho no se ha hecho una porra ¿sí? pero si nos damos cuenta acá estos huecos que están en el tallo es porque ya ingresó un hongo ahí y es el hongo de la celoplogia está bien característico entonces ¿por qué ingresó este hongo? porque al momento que han hecho el corte no ha habido ningún tipo de secatrizante ¿ya? por eso es fundamental el secatrizante que sea este es un secatrizante a base de sulfato de cobre la función del secatrizante cumple que después del corte se lo pintan con la finalidad de que no ingrese ningún patógeno ¿sí? en cambio ¿a qué ingresó un patógeno? ¿por qué? porque han hecho la poda y lo han dejado así descubierto a la intemperie uno el otro punto es lo siguiente esta es la forma correcta de hacer un corte cuando se haga un tipo de poda pero esta la que vemos aquí no es lo correcto esto no es lo correcto ¿no? entonces para hacer un tipo de poda hay que utilizar por si hay un serrucho que tenemos aquí lo podemos usar serrucho manual como lo voy a ver todo la motosierra allá tenemos al frente lo que es este la tijera telescópica que viene a ser esta de aquí ¿no? y el serrucho telescópico que son las herramientas muy fundamentales que hay que utilizar en una poda pero previo a eso hay que hacer la desinfección de los materiales que se va a utilizar en un en una poda lo que acá estamos viendo es un balde este puesto en pausa este es lo que acaba este es que una muestra nos está haciendo la desinfección después del corte que se va a realizar es muy importante tener la desinfección de los materiales que se va a utilizar o sea la desinfección se hace antes de realizar la poda o sea el corte y después de haber culminado lo que es el trabajo de foro ¿no? entonces al señor usuario le voy a indicar que por favor con su mototierra lo igual ¿sí? para que quede igual que eso y de ahí vamos a proceder a utilizarle con el carcetaje que es el SAI ese es el otro video esto los dos videos ya se pasaron sí ya les he mostrado este pequeño videito espero que les sirva de mucha utilidad a los usuarios o a los escritores ¿no? o en público en general hemos hablado mucho de podas y de los cortes si nos damos cuenta en el videito hay un baldecito pequeño el contenido es un color azul ese es un cicatrizante a base de sulfato de cobre entonces cada vez que se vaya a realizar una poda ya sea de formación o de sanidad ¿no? siempre hay que utilizar el cicatrizante el cicatrizante como es a base de sulfato de cobre nos va a permitir o nos va a ayudar a evitar que la entrada de cualquier patógeno como acabamos de ver en el videito ¿no? un pequeño ejemplo que está bien notorio bien característico de la de la sedoploria esa es la causa de que de que le han hecho el corte lo han dejado al interperio y no han aplicado ningún tipo de cicatrizante entonces el cicatrizante eso es muy primordial que va va a ayudar mucho a la planta la va a proteger de la entrada de cualquier patógeno ¿sí? entonces después de una poda sí o sí tienen que realizar la aplicación del cicatrizante que es a base de sulfato de cobre pero como les dije no previamente antes la desinfección de las herramientas que es el serrucho tijera de podar ya sea una motosierra tijera telescópica todos los materiales que se vaya a utilizar tienen que ser desinfectados antes de y después de ¿qué quiere decir esto? antes de poda una desinfección después de poda otra desinfección para comenzar a hacer la poda en el otro árbol eso sí o sí es muy fundamental bueno esto es lo que tuve que decir espero que esta capacitación acerca de podas les sirva de mucha utilidad ¿no? un gusto de compartir las pocas o las muchas experiencias obtenidas y pues les digo a los agricultores ¿no? que realicen sus podas no tengan miedo y para eso están los profesores profesionales dedicados a la agricultura hay muchos aquí en el Valle de Omate ¿no? les dejo mi número telefónico mi nombre un gusto y es un placer darles esta pequeña capacitación les sirva de mucha orientación para ustedes gracias hasta la próxima muchísimas gracias técnico Ricler la verdad es que sí es muy importante como usted lo ha mostrado estas podas y para los usuarios que se están conectando y están viendo vamos a dejar esta imagen hasta el final ahí tienen ustedes el teléfono y el correo del técnico Valdivia para que ustedes lo puedan contactar y hacerles cualquier consulta así mismo en la parte inferior de este video de YouTube pueden dejar sus comentarios sus consultas y en la medida que tenga tiempo también el técnico Valdivia va a poder atender las consultas estamos realizando esta grabación debido justamente a que él tiene pues muchas ocupaciones y el día en que ha estado programada la charla no le es posible realizarla en vivo esta es la alternativa que hemos optado para que no se deje de realizar igual así que los invitamos a dejar sus consultas sus comentarios y quisiera saber si ingeniero Román si usted tuviera algo que complementar a lo ya expuesto quizás algún comentario algo para resaltar de la palabra muchas gracias Sarita precisamente como lo mencionó aquí el técnico Valdivia muy acertado en que es el momento oportuno en este ahora entrando antes de ingresar a la fenología de floración que se tenga que hacer las podas correctivas en sanidad por cuanto también tenemos pronto al ingreso a un estado de emergencia aquí en el valle por la alta cantidad alta población de plagas que se tienen debido bueno a este temporal que hemos pasado de bastantes lluvias bastante humedad bastante temperatura del verano y por lo cual se ha tenido una alza muy contundente de la mosca blanca y este problema aquí en el valle de Omate nos va a inducir a tomar decisiones drásticas también para poder comprometer la participación del agricultor en muchas labores una de ellas podas y complementando también con las labores de manejo integrado de plagas que prontamente estaré coordinando con usted Sarita muy agradecido por la invitación siempre de la dirección zonal Moqueo a través de la unidad zonal bueno de la oficina zonal aquí en Omate estamos a la vanguardia de poder brindar al agricultor la mejor tecnología y en alternativa de soluciones para sus problemas muy agradecido por su atención muchas gracias ingeniero quisiera hacerle una consulta al técnico Valdivia poniéndome de repente o haciendo un poco de empatía con aquel productor que no ha realizado podas que como usted decía quizás tiene miedo a realizarlas porque va a producir menos porque de repente ya deja de producir decirle o con esta pregunta quizás ¿cuánto tiempo demora una poda severa como la que vimos ahí en brotar las ramas y llegar a producir nuevamente? ¿cuánto tiempo más o menos va a volver a ver ese productor ramas nuevas cargadas con paltas de mejor calidad? Muy buena su pregunta y le voy a responder acerca de ella ¿no? Este una vez realizado la poda el nuevo brotamiento que viene es a partir del mes y medio a dos meses ¿sí? pero va a depender mucho ¿sí? va a depender mucho de la fertilidad del suelo ¿qué quiere decir esto? el abonamiento que tenga disponible la planta si la planta no tiene un buen abonamiento entonces eso no va a brotar pues al mes y medio a los dos meses sino que se va a prolongar a más tiempo y también va a depender mucho su frecuencia de riego que le esté realizando el agricultor entonces para estimular rápido al brotamiento tiene que hacer su abonamiento su riego y ya esos son los dos factores muy fundamentales y también lo que va la aireación del suelo ¿no? la aireación de la raíz que es muy importante si el agricultor no hace esas tres labores agrícolas pues se va a retardar más el brotamiento ahora para que entre por decir que el agricultor haya hecho todas esas labores la planta va a comenzar a brotar un mes y medio o dos meses pongámosle esa masa de dos meses el nuevo brotamiento quiere decir que para el año para el año al año siguiente ya tiene producción no es como decir una planta que lo plantemos nueva ¿no? a los dos tres años recién está entrando a la etapa de producción en este caso no hacemos ahora la poda la abonamos subliego y al año siguiente ya está entrando ya nuevamente una producción y debe ser bien notorio porque él va a decir no en el dos mil veinticuatro antes de la poda saqué pues por decir un ejemplo cuatro javas al año siguiente no va a sacar cuatro va a sacar cinco o seis javas entonces el mismo agricultor se va a dar cuenta ¿no? ah es muy buena hacer la poda tengo resultados excelente y es importante entonces decirles que vaya acompañado de una correcta fertilización y riego para que esa producción no solamente sea mucho mejor sino también que esté asegurada ¿no? ahora eso también tiene que ver me imagino que con el manejo de plagas ¿no? esas hojas nuevas esos brotes nuevos hay que también tener mucho cuidado con con todas las plagas que buscan ese tipo de ramas ¿no? ese tipo de brotes nuevos es correcto es correcto lo que usted dice ¿no? recapitulando un poco ¿no? o sea como le dije en líneas arriba en los nuevos brotes hay que cuidarlos mucho mucho hay que cuidarlos haciendo su respectiva poda de repente si no está comenzando a placar por decir un inicio de cualquier plaga sea ácaro mosca no sé hay que hacer las respectivas aplicaciones necesarias entonces haciendo las aplicaciones necesarias antes de que la plaga como es se empodere en nuestro campo hay que hacer todo ese manejo entonces vamos a tener nosotros si o si el agricultor va a tener mejor producción pero en este caso ya va a depender mucho del usuario porque los profesionales que están dedicados al mundo de la agricultura van a ir van a visitar van a dar las sugerencias las recomendaciones al agricultor pero en el agricultor está que lo haga y si no lo hace pues nosotros ya no podemos exigirle más ya va a depender mucho también ya del agricultor si así es para que mejore su producción y él tenga mejor rentabilidad simple y llanamente va a depender ya de él correcto como todo en la vida depende de uno el obtener sus objetivos muchas gracias técnico Ricler una última consulta respecto a las herramientas que usted nos ha mostrado son fáciles de adquirir en el mismo mate en Moquegua o hay que viajar de pronto a otra ciudad para comprarlas o quizás hay empresas que hacen delivery quizás los productores también tienen esas consultas el tipo de herramientas que usted ha mostrado sobre todo son fáciles de adquirir si los materiales que les he las herramientas que les he mostrado si es fácil de adquirirlo se puede encontrar aquí en el valle de Omate o como también muy lejano irnos a Arequipa o si no también es en el departamento de Moqueo se puede conseguir porque hay empresas dedicadas a eso una de ellas donde yo he trabajado como le mencioné en la empresa de servicios generales agroindustriales es una empresa que vende insumos y productos agrícolas y materiales también correcto eso seguramente van a querer saber los productores que quieran hacerlo y es importante decirle que no solamente hay que comprar sino que también tienen que estar acompañados de un profesional que los oriente a hacer el uso correcto me imagino o la empresa también les da esa asesoría técnica el agricultor primero antes de comprar lo indaga consulta a un profesional vamos a un ingeniero a un técnico dedicado en el mundo de la agricultura y también la empresa que les va a proveer también les va a dar una ligera guía se podría decir o una ligera ligera asesoramiento correcto bien muchísimas gracias creo que son algunas dudas que me surgieron a mí de ver la exposición imagino que también para algunos usuarios muchas gracias muchas gracias por esa atención y muchas gracias ingeniero Román por la organización del evento entonces le agradecemos por favor si usted pudiera revisar el youtube en el enlace si es que dejan alguna consulta para que usted les pueda atender claro en la medida de su disponibilidad de tiempo muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente evento permiso